Y la Administración Municipal celebró el Día del Niño y la Niñez en el municipio de Arauca. El evento se realizó en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca con rifas y premios para los niños. La Administración Municipal de Arauca en un acto sencillo celebró el Día del Niño y la Niñez en el municipio de Arauca. El evento se realizó en la plazoleta de la Alcaldía del municipio capital. La celebración estuvo coordinada por la gestora social del municipio de Arauca, donde allí se realizaron concursos, rifas de premios para todos los niños que asistieron a la plazoleta de la Alcaldía. También las diferentes entidades y secretarías de la Administración Municipal se vincularon con algunos stands alusivos a los niños de la capital araucana. A esta conmemoración asistieron los padres de familia con sus hijos de diferentes barrios y comunas del municipio de Arauca para participar en la celebración del Día del Niño por parte de la Administración Municipal. El evento, que inició desde las horas de la tarde, se extendió con algunos shows de payasos y comediantes hasta las horas de la noche en la Alcaldía de Arauca. Gracias. Gracias. Gracias.